J.Cruz Angel, Angel, Angel Santos Perdóname si me viste malo y es que no te equivocaste de lado La mente de poco a poco me está consumiendo Con ideas locas que nunca importaron Pero tranquilo, no hay nada Mi hermano, soy de esos que siempre he comido Callado, pasando tormentas No de los que inventas Tú solo lo intentas y nunca has logrado Solo quiero superar Las voces en mi cabeza que no se quieren callar Estoy un poco perdido por no decir confundido No sé cuál es mi camino y no paro de caminar What's up, me siento mal Y es que ya estoy cansado de cantar muy fuerte Y que nadie me puede escuchar Tengo un sueño por cumplir y bocas que callar Ya no soy el raperito que era al comenzar He cambiado pensamientos pero sigo igual En mi mesa comerán los jackas siempre La cuarta de tres Ya lo dije una vez Que estando donde estoy yo ya me siento blessed Ya no importa el ayer o acaso no lo ves Que de donde fallas es que más va a aprender Tengo un sonido fresh Muy alto mi nivel Ya no encuentro mi ser Creo que lo perdí Ya nunca lo encontré Te digo lo que es Con mi música en goño y papeles de frente Me siento como un psycho, psycho Ay posee que no te canto, canto Pienso que no son más tanto, tanto Pero ya no soy tan santo, santo Y no paro de soñar con ser mejor que antes Pasé por un gran proceso para poder ser diamante Me han partido en pedacitos todos esos cristales Pero yo seré muy grande como el mágico González He vivido en demasiados vecinarios Donde la vida te prueba a cada hora Y casi que siempre a diario Donde solo sobreviven los que somos visionarios A ver, atrévete, decime que no soy de barrio Y sé que no soy conocido Tal vez hasta pase desapercibido Los que más me escuchan son esos amigos Que por más que caiga siempre están conmigo No soy un vendido menos presumido Todavía falta mucho recorrido Pero sigo vivo Soy la oveja negra Pero soy quien pondrá en alto mi apellido Psycho, psycho Ay posee que no te canto Canto Pienso que no son pa' tanto Tanto Pero ya no soy tan santo Santo Y me siento como un psycho Psycho Ay posee que no te canto Canto Pienso que no son pa' tanto Tanto Pero ya no soy tan santo Santo Pienso que no son pa' tanto